Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y les quiero contar. Estoy preparando una presentación de un taller de educación nutricional que voy a realizar o voy a impartir mañana y es sobre la nutrición y la adicción a ciertos alimentos o la adicción al comer o la adicción a... A veces nosotros decimos o tenemos la tendencia a decir que somos adictos a un alimento y en ese aspecto vamos a determinar si realmente es verdad que existe una adicción a los alimentos, o sea, existe una adicción al azúcar, existe una adicción a los refrescos embotellados, existe una adicción a las comidas grasosas, por lo cual vamos a hacer y voy a tratar de lograr grabar un poco sobre la presentación que voy a realizar y espero les guste mucho y que puedan sacar algo provechoso de esta charla muy bonita, muy interesante. Desgraciadamente por cuestiones de derecho, de privacidad, no voy a poder incluir en mi video la participación de una psicóloga muy buena, muy excelente, una psicóloga excelente y ella nos va a hablar en esta charla sobre la parte psicológica de este tipo de adicciones o si realmente son o no son adicciones aquellas personas que están totalmente encapsuladas o están totalmente o determinan que tienen alguna adicción a algún alimento. Entonces, pero voy a tratar de explicárselo después y voy a tratar de compartirles parte de mi exposición ese día. Así que espero les guste mucho. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy a punto de realizar una presentación sobre, para una conferencia o para un taller nutricional que voy a impartir el día de mañana y este es, tengo que hablar sobre el tema de las adicciones y la alimentación. Vamos a tener la compañía de una psicóloga y esta va a explicar desde el punto de vista psicológico cómo este influye en la alimentación, si realmente existe o no las adicciones a la alimentación. Muchos de ustedes seguramente han escuchado cuando las personas dicen soy adicta al azúcar, soy adicta a la sal, yo no puedo comer sin un salero en mi mesa, yo no logro consumir mi café sin un, dos, tres cucharaditas de azúcar, yo no puedo dejar las comidas rápidas, soy adicta a las comidas rápidas, soy adicta a los refrescos de botella. Todas estas cosas vamos a discutirlas el día de hoy junto con un grupo de personas sobre este tipo de adicciones en la alimentación. Existen o no las adicciones a comer, existen o no las adicciones a los alimentos y eso es lo que vamos a determinar. Entonces, desgraciadamente no le voy a poder compartir la participación de la psicóloga porque, pero de igual forma voy a tratar de, después de mi participación, de lo que yo les logre compartir o logre grabar en mi presentación, les voy a tratar de compartir desde el punto de vista psicológico cómo se pueden manejar este tipo de adicciones al alimentarse. ¿Verdad? Sí podemos, sí podemos controlar este tipo de adicciones y ya les voy a contar cómo se hace. Buenos días, ¿cómo están? Ya empieza nuestro día y vamos a empezar con un jugo, bueno, no es jugo, es agua con limón. Es agua con puro limón, vitamina C. Y voy a utilizar estos suplementos, no porque no, porque desgraciadamente he estado demasiado agripada y los suplementos no he logrado, ¿cómo decirles? En el transcurso del día se me va a hacer muy difícil consumir alimentos que tengan bastante vitamina C en el día por mi trabajo, así que voy a compensarlo con estas dos pastillitas de vitamina C, que son deliciosas, son acidísimas, aciditas, aciditas. Y con mi jugo del limón, con un limón, solo son el limón exprimido, solo es el puro limón con el limón, solo es el agua con el limón exprimido, eso es. Y a mí que me encanta lo ácido es delicioso. Son ácidos, ácidos, ácidos. Bien. Vamos a hablar un poquito de una forma global. del taller que voy a impartir en estos momentos. Y este taller es hablar sobre las adicciones al comer o hablar sobre esas supuestas adicciones al comer. Que hay personas que se escudan, hay personas que ellas mismas se colocan el término de adicción, que son adictas a un alimento. Hay personas que dicen, yo soy adicta a los refrescos de botella. Yo soy adicta al café. Yo soy adicta a las comidas rápidas. Eso es algo muy frecuente en el estilo de vida de ciertas personas que no llevan una alimentación saludable. Siempre a veces determinan o ponen el término de adicción para poder, para tener la excusa perfecta para no dejarlo. Y se escudan en ese término. Entonces, ¿qué tan cierto es que existe una adicción a la comida? ¿Qué tan cierto es que yo estoy adicta a este alimento o a esta comida? Entonces, de eso se trata el taller del día de hoy. Y es para concientizar a las personas de que si realmente estoy adicta o realmente sencillamente es un hábito que puedo cambiar sin ningún problema. El hecho de que sea adicta a cierto alimento, porque ya el término adicto llega bastante elevado. O sea, tenemos que determinar cuándo estamos hablando de que vamos a ser adictos. ¿Qué comportamientos alimenticios tenemos que podemos decir que somos adictos a ese alimento? O si estamos en un punto que solo lo estamos tomando de excusa para no erradicar ese mal hábito alimenticio y colocar uno nuevo. Entonces, de eso se trata el taller de hoy para poder determinar por qué somos adictos o por qué pensamos que somos adictos a ciertos alimentos. Por ejemplo, ¿qué podría decirle? Hay personas que se consideran personas totalmente adictas a los refrescos de botella. O son personas que se consideran totalmente adictas al café, que son bebidas que están a la mano de todos en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, pasamos por una carretera y miramos un café, nos paramos y compramos uno. Pasamos por una panadería y nos compramos un postre y no podemos aguantar la tentación de comprar ese postre. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder quitar ese hábito alimenticio? ¿Cómo podemos erradicar y no caer en la tentación de poder consumir este tipo de bebidas o de comidas que no nos está haciendo bien a nuestra alimentación? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tal vez lo estamos consumiendo en exceso. Estamos consumiéndolo de una forma excesiva que ya no es saludable. Es ahí donde tenemos que intervenir. ¿En qué momento vamos a intervenir? ¿Y en qué momento vamos a... o de qué forma nosotros vamos a poder erradicar ese mal hábito alimenticio? De eso se trata este tema. Se trata de concientizarnos y decir, ok, esto no me está haciendo bien, pero soy adicta a él. Pero no. O no. ¿Lo puedo cambiar o no? Eso pasa muchas veces. Entonces, un ejemplo o por lo menos personal que a mí me pasó. Cuando yo era estudiante de medicina necesitaba mantenerme despierta por largas horas de tiempo. Por lo cual, utilizaba bebidas con contenido de cafeína. Utilizaba café, utilizaba refrescos embotellados. Por lo cual, llegué a mis prácticas, llegué a hacerme una práctica a un hospital regional y en el hospital no había agua. O sea, sí había agua, pero no había el agua habitual que yo consumía. Solo había una agua local que sabía horrible. O sea, ayúdenme a decir, sabía horrible. Y yo en esos momentos solo tomaba café. No tomaba refrescos de botella. Así que, me vi en la obligación, por decirlo así, o me escudé en eso y empecé a consumir refrescos de botella. ¿Estos por qué? Porque no encontraba ningún otro tipo de bebida o de agua que me hidratara. Entonces, por costumbre, todos en una de las salas compraban Coca-Cola o usted para poder compartir. Entonces, uno terminaba tomando refrescos. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento en que yo solo refrescos, refrescos, café, refrescos, café, refrescos, café, para poder mantenerme despierta. Y se me volvió un hábito. Un hábito que yo no me podía levantar. Yo tenía que levantarme. Tidí ir a buscar mi gran taza de café y repetir la taza de café. Luego, a las 10 horas, a las 6 de la mañana, antes del desayuno, yo tenía que tener mi taza de café. Y después, a las 10 de la mañana, no me faltaba mi refresco. Luego, como eran largas horas, a las 2, 3 de la tarde, siempre buscaba otro refresco. Y a las 5 de la tarde, otra taza de café. Y esa era mi constante forma de mantenerme activa por medio de la cafeína. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Ese hábito se quedó permanente por mucho tiempo. Pero llegó un momento que yo me gradué de la universidad, comencé a trabajar, luego me casé, luego me comencé a tener mi vida normal y cotidiana. Y permanentemente, siempre esas dos bebidas siempre estaban presentes. ¿Y qué pasó? Quedé embarazada. Entonces, yo pensaba de que, Ah, ok, yo me considero adicta a estos refrescos, o a estos, a este café, al café, porque no puedo dejarlo. O sea, mi diario siempre está permanentemente esas dos bebidas. ¿Y qué pasó? Quedé embarazada, me cayó una lluvia o una cascada o un mar de conciencia. Y desde el momento que yo miré la prueba positiva, no volví ni a oler estas dos bebidas. Ni siquiera a olerlas. No consumí ni la mitad de un sorbo de refresco, ni la mitad de un sorbo de café. Porque me concienticé y me adquirí inmediata e instantáneamente la disciplina de decir, no puedo tomar ningún refresco que tenga contenido de cafeína por mi bebé. Entonces, ¿qué pasa? Ahí determiné que definitivamente no tenía una adicción a ninguna de estas dos bebidas. Sino sencillamente tenía un hábito con estas dos bebidas que las implementaba en mi vida. Pero que con voluntad, con determinación, con disciplina y con la simple conciencia de saber de que tenía un ser humano formándose dentro de mí, fue motivo suficiente como para ni siquiera sentir la necesidad de volver a consumir ese tipo de bebidas a lo largo de todo mi embarazo. Entonces, es ahí donde tenemos que identificar si somos realmente adictos a un alimento o podemos reestructurar nuestros hábitos alimenticios de una forma radical y poder mejorarlos y poder transformar ese hábito malo y colocar un hábito bueno. Entonces, de eso se trata el taller de hoy. Espero les guste. Y vamos a ver si logro, logro, logro ver la forma de cómo grabar algo un poco para que ustedes puedan ver, observar o escuchar de qué se trata este taller que sí funciona y que sí puede ser muy beneficioso para lo anterior. Bueno, lastimosamente no pude, no pude darles la primicia o enseñarles el video sobre la parte de las adicciones a la alimentación y eso fue porque se me hizo tan difícil el día y por eso me disculpo. Bien, pues ya impartí el taller el día de ayer y hasta hoy pude poder grabar hasta ayer, logré grabar lo que son las conclusiones de este taller. Lamentablemente no pude grabarlo, pero tal vez el siguiente sí lo pueda hacer, pero estuvo muy interesante, muy interesante, muy bonito y era sobre las adicciones al comer. Y entonces, ¿qué les puedo dar o les puedo resumir acerca de sobre este tema tan importante que es muy importante para las personas? Porque de una u otra forma hay personas que creen que son adictas a ciertos alimentos y realmente no lo son. Generalmente las adicciones más fuertes siempre son relacionadas con productos que son ya comercializados y uno de ellos, uno de los productos más comunes son la adicción al azúcar. Hay muchas personas que se consideran adictas al azúcar o hay muchas personas que son adictas al azúcar y no se lo cometen. Por ejemplo, hay personas que dicen que no pueden dejar de consumir café y estas personas a veces realmente no es que son adictas al café, sino que son adictas a consumir esa bebida con grandes cantidades de azúcar. Lo mismo pasa cuando decimos que somos adictos a la panadería o algunas galletas y más que todo lo que anda pidiendo nuestro cuerpo son productos con alto contenido de azúcar y eso es algo que tenemos que lograr identificar y podemos buscar estrategias para poder solventar y eliminar estos hábitos de consumo de altas concentraciones de azúcar que no nos va a beneficiar en lo absoluto, mas sí va a venir a desencadenarnos una gran cantidad de enfermedades, entre ellas las enfermedades crónicas más prevalentes, que son la obesidad, en el caso enfocado directamente a la nutrición y en las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, muy miles de enfermedades que pueden venir y desencadenarse por un estilo de vida inadecuado y uno de los caminos de entrada o los caminos que nos lleva a tener este tipo de enfermedades y poner nuestro cuerpo en una inestabilidad y una susceptibilidad a desarrollar todas estas enfermedades son aquellos malos hábitos alimenticios que por forma crónica y a veces inconsciente nosotros tomamos y nos dañamos. A veces pensamos que estamos consumiendo poca cantidad de azúcar, pocos alimentos con grasa y no es así. Personas a veces piensan que una simple galletita o un pan integral, o tal vez alguna galletita integral no puede tener altos contenidos de azúcar y sí lo puede ser. Entonces, ¿qué pasa? El taller más que todo se enfocó en que concientizar a las personas que puedan detectar ellas mismas si tienen alguna exposición a este tipo de adicciones, ya sea adicción a la sal, adicción al azúcar o adicción a las grasas o cualquier otro tipo de adicción. Generalmente, una persona que tiene una adicción a algún alimento necesita ayuda. Necesita ayuda médica, necesita ayuda de una nutrióloga o nutriólogo o nutricionista o cualquier especialista en el área de nutrición. Él también requiere una de la mano, va también la asesoría para la parte psicológica y de eso se centraba el taller. O sea, como era hablar sobre las adicciones a la comida, esto va de la mano en el área de la psicología. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas entran a un régimen de reestructuración nutricional y creen que sencillamente solo se basa en dejar de comer algunos alimentos y listo. Se basan en la típica palabrita que se llama dieta y no es así. Es un proceso multidisciplinario, es un proceso que se tiene que atacar de una forma integral y este tiene que ir atacado de la mejor manera por un médico, por una especialista en el área de nutrición y por la parte de psicología. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de identificar por medio de nuestra conciencia y por medio de nuestros hábitos alimenticios si tenemos alguna adicción a algún tipo de alimentos y vamos a tratar de buscar las estrategias idóneas para poder radicarlos. De eso se trataba el taller. Muchas personas, vean, muy interesante, hice un ejercicio con todas las participantes y de las personas les puse una listita, una hojita de papel donde pudieran detectar o identificar y escribir a qué eran adictos o a qué consideraban que eran adictos. ¿A qué creían estas personas que podían tener algún tipo de adicción? Muchas personas, o sea, todas las personas que estaban, estaban, bueno, hubo una presencia de 26 personas. De las 26 personas, todas se fueron por el área del azúcar, los carbohidratos y el área de las gaseosas. Por lo cual, una de las cosas que enfatizamos son los efectos nocivos de todas estas bebidas gaseosas y que no vienen a dar ningún plus, ningún beneficio, más sí vienen a dañar nuestro organismo, ¿verdad? Por el lado de los carbohidratos, ¿cómo podemos enmascarar también en estos carbohidratos una alta cantidad de azúcar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas de estas personas decían que eran adictas a las galletas, adictas a las gonosinas, galletas adictas a la repostería, que tienen un alto contenido de azúcar. Eran personas que decían que estaban adictas a, ¿a qué fue lo que me dijeron? Que eran adictas mucho a las tortillas, que es, las tortillas es un alimento preparado, un alimento preparado muy característico de Honduras, que es mi país, y este siempre va acompañado de las comidas, por lo cual es como un carbohidrato que no puede faltar y este es maíz, o sea, es un carbohidrato. Por lo cual, hay muchas personas que logran determinar a que son adictos y logran quitarse ese hábito. De eso se trata de esta dieta. Logra identificar a qué somos adictos, si realmente somos adictos a un alimento y si vamos por el camino de alguna adicción a algún alimento y por qué debemos de dar stop a este tipo de alimentos. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.